Hola, hola espaldanos, bienvenidos a mini carreras, mi, continúo mis andanzas por estos mundos de dios Bueno, hoy solo me han llegado espaldino porque no he hecho home pass, así que me toca contratar, contratar Va, voy a contratar, pues no sé, 10 no quiero contratar, que son muchos y me quedo pelada Pero, bueno, puedo contratar unos cuantos A tus órdenes, a tus órdenes, por favor ¿Para qué nos sirve contratar? Realmente lo que sirve es, además de porque podréis disputar una carrera Si no tenéis ni a uno, no podéis, para que nos creen cosas, oye, ese es el mío de Vegetto Para que nos creen cosas chachis después, mira espaldino, hay dos espaldinos, son los brothers Bueno, vale, pitando las pistas Tengo miedo, mamá, tengo miedo Bueno, vamos a... Vamos a esta Bueno, esta la hice en la versión de prueba, ¿vale? Vamos a ver Ahora ya es hacerla de verdad, ¿eh? Como dios manda, como dios manda Porque me salió muy mal la primera vez Lloré Vamos a ver Tengo miedo No quiero que me ganen Mierdis No 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 lo estoy haciendo nada bien lo del fetén, ¿eh? Vamos Nada, nada bien, nada bien No 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 Pinchada al final Dios Qué mal se me da Eh, vale O sea, me ha ganado espaldino Me ha ganado el mío de espaldino ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué me estás contando? Me ha ganado el mío de espaldino No puede ser Me siento triste Míralo Me ha ganado espaldinian Me va a decir luego qué guapo y qué sexy Que lo llame cuando quiera Ay, espératela A ver Va, vamos a contratar más pilotos Vamos a ver Vamos a contratar cuatro pilotos Vamos a hacer otra carrera Vaya tela, ¿eh? Vaya tela Me ha ganado espaldino Bueno, al menos todo queda en casa, oye Bueno, estos míos que llegan Son míos con los que nos hemos ido cruzando A lo largo de estos muchísimos años, ¿vale? O sea, no son extraterrestres No es, por ejemplo, como en la bolsa mí Que tienen los gatetes esos raros No sé por qué no ponen a los mis normales y tal Pero bueno Vale, va Vamos a probar otra pista Ir a las pistas Qué mal, ¿eh? Me va a tocar repetir Bueno, esta Esta pista tiene muchas curvas de 90 grados Que cambian en cada vuelta Flipa y agárrate, tron ¿Qué me estás contando? Buah Me han dado una paliza de estas de agárrate Se me da bastante mal Encima cambian así O sea, que no vale de nada No te lo puedes aprender Empieza bien la cosa Va al revés Jolines, estoy sembrado yo, ¿eh? Con los estos Madre mía En serio, bro, ¿esto qué es? Manquismo máximo Prover Game over Si es que me puse bien el niquito Madre mía Bueno, había sido mi día, ¿eh? Está claro Llora, espaltino Llora Llora Pero nada, espalda No lo vamos a dejar aquí Esto es insuperable Que manta soy, ¿no? Vosotros sí Me he dejado ganado por espaltino He quedado quinta Pero seguiré entrenando Pues nada, espaltanos Bye, bye Y tened más suerte Porque yo soy una manta total Bye, bye